Segundo Gran Carnaval Nacional del Colibrí Esmeralda Hondureño El día viernes 12 de julio, Gran Bingo en Casa de la Cultura De las 7 de la noche en adelante, valor de la tarjeta, 100 lempiras Cerrando con broche de oro el sábado 13 de julio El desfile de carrozas, colorido y mucha diversión Y por la noche, Gran Carnaval del Colibrí Esmeralda Te invita la Asociación de Investigación para el Desarrollo Ecológico y Socioeconómico ACIDE y Canal 23 La nueva imagen del Valle de la Juan